Agradecer en este caso al Instituto Joaquín Araujo, que es fundamentalmente el organizador de esta carrera con motivo del Día de la Tierra. Se hizo el pasado sábado y por lo tanto, en este caso, en la invitación que se nos ha cursado, me parecía importante estar aquí, sobre todo cuando hay una gran participación por parte de estudiantes y además con la compañía de Joaquín Araujo, que para Fuenlabrada, pues lógicamente tiene un valor añadido muy importante, porque siempre, no solamente por el hecho de llevar un instituto a su nombre, sino porque cualquier tipo de colaboración que se le pide por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues es un decente colaborador. Por lo tanto, mi agradecimiento a la organización de esta carrera por motivo del Día de la Tierra y yo creo que también, lógicamente, en este ámbito de este parque, que es el parque, bajo mi punto de vista, más natural que hay en la ciudad, con la recuperación que se hizo en su día de toda esta zona, que era una zona, digamos, pública-privada y que se recuperó por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues me parece que es el sitio idóneo para manifestar también, de esta forma, nuestra defensa de la tierra, defensa del planeta y trabajar por el medio ambiente, que es uno de los compromisos que tenemos establecidos desde el equipo de gobierno. Pero no cabe la menor duda que el protagonismo hoy es de los chicos, el protagonismo es del instituto y de los centros que participan en esta carrera y, por lo tanto, pues para mí como alcalde de la ciudad es una satisfacción que se esté organizando por parte del instituto y por parte de los chicos y de las chicas. Intento aunar una parte de lo que casi todos entendemos a la primera y es que el mundo empequeñece, se encoge, tirita, tirita de frío por la falta de coherencia y de sensatez y que además, pues probablemente es la gran batalla que hay que librar en estos momentos, entre otras cosas porque el suelo fértil al que dedicamos estas palabras que he tenido el honor de escribir, es uno de los más eficaces antídotos frente a casi todo. Sería la muralla que queremos elevar para combatir el urbanismo salvaje, es un eficaz antídoto contra el cambio climático e incluso contra varias de las enfermedades mentales que están atenazando a la humanidad y no es exageración ninguna. Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud están indicando que a esta humanidad nuestra le falta mucha serenidad y la serenidad se conquista en contacto, pues como ahora mismo, en un parque con árboles, con espacios verdes y con algo que trabaje lentamente a favor de nosotros. El huerto, el parque agrícola, la vega, el cultivar en el sentido amplio de la palabra, respeta las leyes del funcionamiento de la vida y puede perfectamente ser considerado como terapia, terapia para varias de las enfermedades ambientales del momento. Pero se nos quiere olvidar también que una parte de este llamado crecimiento urbanístico y económico se ha hecho de una forma extraordinariamente irracional, porque se ha hecho sobre los mejores suelos de nuestro mundo, de nuestro viejo anciano mundo y era una soberana estupidez porque se podía haber hecho sobre otros tipos de estructuras, de localidades y en estos momentos empiezas a escasear, empiezas a escasear en casi todas partes el suelo de la alimentación y el suelo de la renovación de la vida. Pues si eso fuera poco, pues la fertilidad natural es el proceso ecológico más fascinante, más aleccionador, es todo un sistema de enseñanzas que deberíamos aceptar. Estas consideraciones mías, que pueden resultar un poco abstractas, tienen una formulación muy concreta. Si queremos no seguir destruyendo nuestro pasado, porque los suelos que cultivaron nuestros mayores son el pasado común de esta civilización de la prisa y la comodidad, si queremos que quede algo de futuro, tiene que pasar por una estricta protección de las vegas, de las huertas, de los parques agrícolas, es decir, de la tierra fértil. Buenos días, gracias por haber colaborado en este acto y quiero agradecer en primer lugar al Instituto Joaquín Araujo y por supuesto a Joaquín Araujo que está entre nosotros, desde luego a todos los que habéis participado, a todos los que habéis participado en esta carrera por el Día Mundial de la Tierra.